Cada año, el Festival Internacional de Cine de Santander se toma los principales escenarios culturales de la ciudad con la más amplia y variada programación del cine nacional e internacional. Desde hace cuatro años, la comunidad santandereana puede disfrutar de funciones gratuitas, eventos académicos y sociales, así como actividades para la integración del séptimo arte. Este 2013 no será la excepción. Además de las películas, se ofrecerán espacios para integrar a la comunidad y a las familias, mediante las proyecciones de contenidos alternativos que ofrece Cine Colombia. Parte de las novedades que nuestro Fix trae en esta quinta versión serán las grandes películas comerciales de distribuidoras internacionales que tienen presencia en Colombia, como lo son Disney, Fox, Universal, entre otras, quienes exhibirán durante cinco días lo mejor del cine mundial y comercial. Asimismo, los santandereanos podrán encontrarse en las salas con invitados especiales del cine y la televisión nacional, para aprender durante los foros académicos de experiencias profesionales, siendo esta una gran oportunidad de intercambiar conocimientos e inquietudes sobre cine y experiencias de vida. Su quinta versión se llevará a cabo del 6 al 10 de agosto, una semana en la que Santander vivirá una fiesta para celebrar el cine y compartirlo con quienes lo hacen posible y quienes lo disfrutan. Así como reconocer la labor de los nuevos realizadores audiovisuales a través de sus convocatorias y resaltar los aportes al desarrollo del cine de nuestro país.